del 4.2% para agosto. Vamos a analizarlo, este escenario, ahora junto a Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Muy buenas noches. Bueno, estaba repasando algunos datos complejos de la economía. El gobierno esperaba una inflación menor a la que se conoció hoy. Los servicios como transporte empujaron mucho el índice. ¿Te da la impresión de que esta última milla en la baja de inflación, digamos, tratar de perforar este piso del 4% y tal vez instalarla en una zona más cercana al 2% va a demorar más de lo previsto? Bueno, a ver, primero te diría, nosotros desde la Fundación Libertad y Progreso ya habíamos medido para agosto, en el relevamiento de precios que hacemos, un IPC de 4,4, con lo cual ya más o menos veíamos que el IPC iba a cerrar por arriba del de julio. Y efectivamente, bueno, nosotros reflejamos 4,4, terminó siendo 4,2. Y acá lo que más jugó fueron los regulados, básicamente los ajustes de tarifas que hubo. La inflación núcleo está cómoda por debajo del 4, 3,6%, en alimentos. Y eso es lo que un poquito deja la puerta abierta para que en los próximos meses ya tengamos IPC por debajo del 4. En particular, en el mes que estamos transitando, septiembre, nosotros estamos con datos hasta la primera semana del mes, ya proyectando un IPC que probablemente esté en el 3, 3,2, con lo cual va a ser una nueva desaceleración. Y la realidad es que entonces eso también nos deja el escenario para el último trimestre, es decir, octubre, noviembre, diciembre, donde podemos tener IPCs que arranquen con 3, dependiendo más que nada de qué es lo que decida el gobierno con el tema de tarifas. Cuando haya un nuevo sinceramiento de las tarifas y de qué forma se haga, eso es un poquito lo que nos va a ir marcando si los índices de inflación van a arrancar con 3 o con 4. El gobierno, bueno, trata de aprovechar los primeros meses de gestión para tener todo el empuje necesario e introducir muchísimas reformas, muchísimos ajustes, recortes. Tal vez se mire un poco en el espejo de lo que le pasó a Mauricio Macri, que en determinado momento, según la mayoría de los analistas, no quiso ir tan a fondo, vio que tal vez el escenario social no iba a aguantar. Pero por otra parte, algunos expertos, incluso el propio Javier Milley, asumen que se pasaron de rosca, que fueron con ajustes incluso superiores a los que tenían previstos inicialmente. ¿Te da la impresión que hay algo de eso en la política económica, que se exageró un poco el ajuste y que ahora va a ser más complicado lograr una recuperación? Bueno, a ver, respecto al ajuste fiscal, si bien es cierto que terminó siendo mayor a lo que se esperaba, ¿sí? Esto responde más que nada a la situación en la que estaba en la Argentina. Vos bien comparabas con la situación del gobierno de Cambiemos y la gestión Macri, y la gestión Macri en ese momento pudo hacer gradualismo fiscal por una cuestión muy sencilla, que es que tenía acceso al financiamiento. El gobierno actual de Javier Milley no tiene acceso prácticamente al financiamiento, entonces no hay espacio para financiar el gradualismo fiscal. Y de ahí que la única que quedaba era ajustar las cuentas públicas, porque si no tenés acceso al financiamiento, el déficit, la única forma de financiarlo era con emisión monetaria. Y seguir imprimiendo billetes en la situación en la que estaba el país en diciembre, enero, hubiese implicado directamente irnos a una hiperinflación. Con lo cual, el ajuste fiscal que hizo el gobierno realmente es inédito para lo que es la historia argentina reciente, si nos tenemos que remontar al plan austral de 1985, o algún plan de estabilización de la década de 60 con Frondizi, para encontrar niveles de ajuste al gasto público similares a lo que estamos viendo ahora. Pero es un poquito responder a la situación de emergencia que estaba. Lo segundo que vos mencionabas, que es el tema de la recuperación o la velocidad de la recuperación económica. Acá yo te diría que, si bien es cierto que la parte del ajuste fiscal impacta sobre lo que es la demanda agregada de la economía, acá la clave que tenemos es que en Argentina, durante el 2024, hubo varias reformas que se fueron posponiendo, y esos son los que fueron demorando la recuperación de la actividad. Acá estoy hablando primero, lo que fue la aprobación de la ley base, que el gobierno inicialmente la tenía proyectada para marzo de este año y terminó siendo en julio. La aprobación del paquete fiscal, que está en la misma situación, o sea, se pospuso cuatro meses de aprobación. Y la otra gran cuestión que en Argentina se pospuso es la unificación cambiaria y la salida del cepo. Hay una realidad, es una realidad que lo hemos charlado en otras oportunidades, que es un país con cepo es imposible que crezca de manera sostenida. Bueno, eso sigue siendo cierto para el gobierno de Javier Mirey. Argentina, si sostiene el cepo cambiario por más tiempo, la recuperación económica se va a demorar y de ahí que también sea importante mirar hacia adelante y decir, bueno, necesitamos normalizar el mercado cambiario lo antes posible para justamente permitir que empiecen a ingresar capitales, que se normalicen los flujos de inversiones, para que los sectores que hay en Argentina con oportunidades se puedan desarrollar y ese impulsa la reactivación. En las últimas semanas hubo declaraciones de varios funcionarios que parecían insinuar que el tema levantamiento del cepo cambiario iba para largo. Por lo menos esa es la impresión que tuvieron algunos empresarios y algunos especialistas. Por otra parte, varios empresarios de primera línea en sus últimas exposiciones destacaron la necesidad de eliminarlo lo más rápido posible. Ayer hubo fuertes anuncios de inversiones por parte de Shell, pero el presidente de la petrolera se refirió también a la necesidad de levantar las restricciones cambiarias. Hoy habló el presidente de Coninagro, una de las entidades que integra la mesa de enlace y también, como toda la agroindustria, están pidiendo un levantamiento del cepo. ¿Te da la impresión de que eso depende mucho de que se obtenga algún crédito importante por parte de organismos o de bancos o está atado a otras variables también? Bueno, a ver, lo que yo creo es que no debería estar atado a eso. La realidad es que Argentina no puede supeditar reformas estructurales, entre ellas la unificación cambiaria, a que consigamos endeudarnos. No debería ser así. Entonces, me parece que el gobierno, si efectivamente está pensando lo que usted está diciendo, está teniendo una lógica errónea. La realidad es que la unificación cambiaria, la eliminación del cepo cambiario, es la reforma estructural que necesita Argentina para empezar a crecer. la lógica del gobierno de, ok, vamos a, primero, estabilizar las cuentas públicas, vamos a sanear al Banco Central para dar una señal de certidumbre de que vamos a hacer las cosas bien al mercado. O sea, ha sido razonable y es razonable, pero con esas dos cosas sobre la mesa, bueno, ya se va acercando el momento de, efectivamente, eliminar las restricciones cambiarias en un entorno, cito, de una estabilidad macro que se consolida. Y fíjate que vos bien mencionabas al principio el tema de las inversiones. Está habiendo anuncios de inversiones importantes y eso está vinculado al RIGI, al régimen de incentivos a las grandes inversiones. que, casualmente, el RIGI, básicamente, es una ley anti-ceco cambiario. O sea, el RIGI, entre los beneficios que da a las inversiones, es básicamente que no van a estar sujetas a las restricciones que hoy son el cepo cambiario. Entonces, si nosotros queremos que haya más inversiones en Argentina, bueno, necesitamos normalizar esto. Que, de vuelta, para las grandes inversiones, para algunas grandes inversiones, se normalizó con el RIGI, pero necesitamos hacerlo transversal a toda la economía argentina. Y ahí es donde aparece una fecha que yo creo que es la fecha propicia, que es enero de 2025, con la eliminación del impuesto a país. Bueno, y la lógica indicaría que si se levantaron las restricciones cambiarias, el gran interrogante es en qué cotización puede terminar el dólar. La lógica indicaría que iría hacia una cotización similar a la del contado con liquidación, que está un poquito por debajo de los 1.300 pesos. Sí, efectivamente. A ver, si algo nos enseñó la salida del cepo que se hizo durante la gestión de Cambiemos en el año 2016, es que cuando vos salís del cepo, con credibilidad, el tipo de cambio unificado termina estando incluso por debajo de los tipos de cambio paralelos. Hoy tenemos un contado con liqui, que redondémoslo en 1.250. Bueno, es probable que, en circunstancias como las de hoy, el tipo de cambio único esté en torno a los 1.200. Dicho eso, si efectivamente apostamos a hacer la unificación cambiaria en enero, esto todavía le da al gobierno algunos meses para seguir reduciendo la brecha cambiaria, y que entonces en enero se unifique el mercado de cambio con un salto en el dólar oficial que sea realmente muy pequeño. Entonces, me parece que ese es el escenario que se está apostando. El ministro de Economía, en algunas reuniones y en algunas declaraciones, dijo que la misión del Banco Central ahora es bajar la brecha cambiaria, y la misión es bajar la brecha cambiaria para poder llegar, entiendo yo en mi interpretación, para poder llegar a principios de 2025 con una brecha cambiaria muy chiquita, y que entonces se pueda unificar el mercado de cambios con el oficial y el paralelo ya muy cerquita de uno al otro. Eugenio, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.